A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora a mí y mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora a mí y mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. Amén. A dormir mi niña, a dormir mi amor, a dormir mi niña, que te canto yo. Si esta niña, niña, que tengo yo aquí, si esta niña, niña, quisiera dormir. Para que se duerma, canto un poquitín. Para que se duerma, canto un ser afín. Amén. 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 La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da, un beso le da, un beso le da. La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da, un beso le da, un beso le da. La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da, un beso le da, un beso le da. La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da. Arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. La niña linda fue adormida ya, y un dulce angelito, un beso le da, un beso le da, un beso le da, un beso le da. Duérmete niño, duérmete ya. Que las estrellas te alumbrarán. Duérmete niño, duérmete ya. La luna cuida tu respirar, y en la noche solo oirás a tu mamita murmurar. Siempre a tu lado yo voy a estar, para arrullarte con mi cantar. Duérmete niño, duérmete ya. Que las estrellas te alumbrarán. Duérmete niño, duérmete ya. La luna cuida tu respirar. Por la ventana verás la luna, que con un guiño te saluda. Y por el cielo verás pasar, a una veloz estrella fugaz. Duérmete niño, duérmete ya. Que las estrellas te alumbrarán. Duérmete niño, duérmete ya. La luna cuida tu respirar. Tus lindos ojos vas a cerrar, y dulces sueños te acompañarán. En tu camita descansarás. Y mañana feliz despertarás. Duérmete niño, duérmete ya. Que las estrellas te alumbrarán. Duérmete niño, duérmete ya. La luna cuida tu respirar. Duérmete niño. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Quiero verte titilar. Quiero verte titilar sobre el cielo, sobre el mar. Un diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, sobre el mar. Un diamante de verdad, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo, sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. 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 T 2018. Entre la bartenders. Quiero verte titilar. Quiero verte Hash Matipas... Quiero verte titilar. Quiero verte titilar. Quiero verte titilar... Quiero verte titilar, quiero wrestler. Quiero verte titilar... Duérmete guaguita, que viene la sierva, asaltos y brincos por entre las piedras. Duérmete guaguita, que tengo que hacer, lavar los pañales y sentarme a coser. Si te duermes, hijo, te daré una flor y un pan de rescoldo de constitución. Agatuto guagua, que parió la gata, cinco borriquitos y una garrapata. Duérmete niñito, que viene la vaca, con cachos de oro y la uña y plata. Duérmete guaguita, que viene la sierva, asaltos y brincos por entre las piedras. Duérmete guaguita, que tengo que hacer, lavar los pañales y sentarme a coser. Si te duermes, hijo, te daré una flor y un pan de rescoldo de constitución. Agatuto guagua, a dormir. Agatuto guagua, a dormir. Agatuto guagua, a dormir. Agaturos guagua, a dormir. la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, cinco parió, cinco crió, y a todos los cinco tetita les dio, cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba, cinco parió, cinco crió, y a todos los cinco tetita les dio. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, qué rica colección. Palmas, palmitas, higos y castañitas, naranjitas y limones para los demás. Palmas, palmitas, que viene papá, que trae castañitas, qué ricas están. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, para mi niño son. Palomita blanca, copetico azul, Llévame en tus alas a ver a Jesús. Ay, mi palomita, a quien yo adoré, viento se con alas me dejó y se fue. Palmas, palmitas, higos y castañitas, a quien yo adoré, Me encontré un pastor y le pregunté, Y a mi palomita, a mi palomita no la ha visto usted. Él me contestó, con mucho dolor, a su palomita no la he visto yo. Me subí a una torre a ver la casa, Como no pasaba, me puse a llorar. Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro peor, En un pedazo de mi corazón. Este niño lindo se quiere dormir. Y el picaro sueño no quiere venir. Este niño lindo que nació de noche. Quiere que lo lleven a pasear en coche. Quiere que lo lleven a pasear. Este niño lindo ya quiere dormir. Háganle la cuna de rosa y jazmín. Adoro mi niño, adoro mi sol. Duérmete a pedazo de mi corazón. Aroro mi niño, aroro mi sol. Aroro pedazo de mi corazón. Aroro mi niño, aroro mi sol. Duérmete mi niño, duérmete mi amor. Duérmete pedazo de mi corazón. Esta niña linda que nació de día. Quiere que la lleven a la dulcería. Este niño lindo que nació de noche. Quiere que lo lleven a pasear en coche. Tu, 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 tu. Duérmete mi niño, duérmete mi amor. Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda que nació de día Quiere que la lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Duérmete mi niño, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda que nació de día Quiere que la lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Quiere que la lleven a la dulce Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas sobre la fuente Cuidado que cantas en coche Cuidado que mi niño no se despierte Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la alameda No despiertes al niño que cantas en coche No despiertes al niño que está en coche Bendito sea Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en el almendro No despiertes al niño que está durmiendo Ve a la nana, ve a la nana Duérmete lucerito de la mañana Vamos a dormir Vamos a dormir